Antes de empezar este video, quiero dejar muy en claro que yo no estoy criticando la alimentación que lleva esta madre. Quiero hacer simplemente aportes a nivel nutricional de cómo yo haría ciertas modificaciones y es eso lo que van a ver acá. Así que comencemos con este video. Este video lo encontré en internet buscando simplemente cómo alimenta a mi hijo en un día o lo que come mi hijo en un día y me apareció este que tenía muchas reproducciones, entonces no tengo nada que ver con esta cuenta. No conozco a esta mamá, la verdad no la conocía hasta el momento que descargué este video. Esto es lo que mi hija come un día, todo lo que vais a ver es que comíte a la mañana con un borrillo a ver y lleva famosas, plátano, ema de capahuate y lanza rayada y una virga de siropedia. Acá quiero hacer una aclaratoria y es que llevar una alimentación basada en plantas es una decisión muy personal. Se puede llevar una alimentación completamente saludable, incluso conozco personas que han sido veganas desde el vientre, es decir que sus madres eran veganas y nunca consumieron alimento de origen animal durante todo el tiempo del embarazo ni tampoco se los ofrecieron durante toda su vida. Al ser adultas, estas personas continuaron con este estilo de alimentación y no han tenido ningún problema de salud. Siempre y cuando vaya de la mano, acompañada con un nutricionista experto en este tipo de alimentación o un médico que sepa la suplementación que se requiere porque hay que hacer suplementaciones específicas y saber cuál es el conteo de macronutrientes, se puede llevar de una manera responsable. En el caso de los niños, también hay que ser muy cuidadosos de no llevarla simplemente por tendencia o porque estamos escuchando en redes sociales o siguiendo videos como estos, simplemente imitando la alimentación sin buscar la ayuda de un profesional. Podemos caer en errores gravísimos. En el caso de nuestros chiquitos estaríamos afectando no solamente su salud, sino también su crecimiento, el cual no se recupera por más de que tú eventualmente puedas llevar una alimentación que sea saludable, de origen animal o de vegetal, pero la talla es algo que no se recupera. En el caso de este desayuno, es un desayuno que llevan muchas familias, incluso familias que consumen alimentos de origen animal, suelen consumir esto. Yo personalmente, en este momento de mi vida, en donde tengo una actualización mucho más avanzada de la que tuve hace unos años cuando salí como nutricionista, cuando recomendaba este tipo de desayunos como algo saludable, puedo decirles ahorita que desde el metabolismo no sería mi opción ideal de un desayuno. ¿Por qué? Porque la avena es un alimento que es un carbohidrato, que aunque tiene fibra y que es saludable, igual es un carbohidrato. Cuando tú inicias una comida desde la cena, que fue lo último que comiste, hacemos más o menos, que son unas 12 horas, lo que hace la gran mayoría de personas, es decir, 7, 6 de la tarde que hacen la cena en el caso de nuestros chiquitos y vuelven a comer más o menos hacia las 6, 7 de la mañana. Es decir, duraron 12 horas haciendo este ayuno, no recibieron ningún alimento. Cuando iniciamos el día con un alimento que es cargado en carbohidratos, lo que hacemos es metabólicamente esforzar muchísimo nuestro páncreas, que es el encargado de producir la insulina necesaria para coger esa glucosa que viene de ese alimento, que es lo que es al final todos los carbohidratos como los panes, las galletas, las arepas, la avena y las frutas se entran dentro de este grupo de carbohidratos. Lo que va a pasar es que esa cantidad grande de carbohidrato va a entrar muy fuerte, esa glucosa en el torrente sanguíneo, y va a hacer que tu páncreas tenga que producir unas grandes cantidades de insulina para absorberla y llevarla a los diferentes lugares del cuerpo. Metabólicamente es demasiado desgastante para el cuerpo hacer esto, sumado a que se ha demostrado en muchos estudios que demuestran que cuando las personas inician su día con este tipo de alimentación a lo largo del día, tienen más antojo de comer más carbohidratos, más dulces, y vemos que son niños que les cuesta concentrarse mucho más y que sus periodos de concentración y de retención de la información son mucho más cortos versus los niños que se alimentan principalmente con proteínas de calidad y grasas saludables al inicio de la mañana. Entonces, iniciar este desayuno con una avena, que ya es el carbohidrato. Aparte, le agregan dos o tres tipos de frutas diferentes que entran dentro del carbohidrato. No estoy diciendo que la fruta sea mala o que no sea saludable, simplemente que hace sumatoria a ese total de carbohidratos. Y finalizan con un sirope, es decir, le están agregando mucha más glucosa. Cuando nos damos cuenta, la única fuente de grasa y de proteína que se está utilizando en este caso es la mantequilla de nueces, que como se dieron cuenta, es una cantidad mínima comparada con el resto del plato que es carbohidrato principal. Acá no estoy invitando a que se hagan dietas cetogénicas ni que se haga una eliminación del carbohidrato, pero sí a invitarlos a ustedes a que no solamente la alimentación de sus chiquitos, sino de ustedes también, inician el día con principalmente proteínas, grasas saludables y al final dejan la fruta. Por ejemplo, allá en el colegio, no solamente el desayuno fue este carbohidrato, sino que en el colegio también hubo solamente fruta y galletas. Los dos entran dentro del carbohidrato. Es decir que la niña principalmente hasta el momento solamente ha consumido carbohidratos y una mínima, mínima cantidad de proteína y de grasas que venía de la mantequilla de nueces de la mañana. Ahora estamos viendo qué está comiendo después de que llegó al colegio. Más fruta, que es un banano, uno de los alimentos que también contiene más carbohidrato. Quiero aclararles que no estoy satanizando las frutas, no estoy diciendo que no las ofrezcan, pero siempre sepan el orden en el cual lo pueden ofrecer para que a su metabolismo les sea mucho más fácil manejar este tipo de nutrientes. Además de un plato de alubias con patatas y verduras. De almuerzo, comió fríjoles o alubias, que es uno de los alimentos que por excelencia en las personas que llevan alimentación basada en plantas utilizan como fuente de proteína. Acá estamos utilizando una proteína de origen vegetal que contiene aminoácidos, no aminoácidos completos, que sería lo que estaríamos buscando en un plato. Lo que están haciendo acá es que están uniendo ese carbohidrato, que sería la papa, con los fríjoles, para que los aminoácidos que aporta esta papa se juntan con los aminoácidos que aportan estos fríjoles y que al unirse formen esa proteína completa como si fuera un huevo, una carne o un pollo. Es decir, que en este almuerzo sí estaría aportando la proteína, pero junto con más carbohidrato, porque lamentablemente los leguminosas como los fríjoles, garbanzos y lentejas principalmente aportan carbohidratos sumado a la proteína. Es una buena fuente de proteína, pero simplemente estoy haciendo una sumatoria a lo largo del día. Con esto no quiere decir que sea la alimentación de esta niña de todos los días, simplemente desde este día puntualmente. Después hemos ido a andar en un paseo y a comer helado, un poco de zumo. Al momento ya que se han tomado la vitamina B12 y para tenerlo. Aquí la mamá está aclarando que está suplementando a la niña con B12, una de las vitaminas que sí o sí tienen que suplementar las personas que llegan a una alimentación basada en plantas, porque esta vitamina se consigue únicamente en los animales. Entonces, está bien, significa que esta madre está informada, está actualizada, y muy posiblemente el pediatra o un nutricionista le haya recomendado que haga este tipo de suplementación. Con su plato misto, con puré de patata, verduras y hamburguesas veganas. Y después te lo muestro. Bueno, en este caso, en esta comida, vemos que hay vegetales, hay variedad también de proteínas. No sabría si esa hamburguesa, con qué tipo de grasa la están utilizando. Lamentablemente, en la industria de alimentos no siempre utilizan las mejores grasas. Esto es simplemente a modo de compartir información general, para que ustedes revisen siempre la lista de ingredientes de lo que están consumiendo, pero no podrían ser hechas en casa. Es decir, que son más proteína de origen vegetal. Puede ser de lentejas, me da la impresión que era la imagen de la figurita. Podemos ver que esta parte de acá es como de lenteja. Y los vegetales, pues bueno, significa que tiene un intento de llevar una alimentación completa en la cena. Y de postre, no me preguntáis por qué, pero parece que la apetecía. Y bueno, de postre, hummus, que es una preparación que está hecha también de garbanzos. También tiene tahini, que es una salsa, una crema de ajonjolí, que es alta en calcio, que es una de las fuentes de calcio que consumen las personas que llevan una alimentación basada en plantas. Y esto lo hace un plato bastante completo. También está hecho con aceite de olivas, idealmente. Lo que le aportaría también grasas saludables, acompañada con el tahini. Es decir, que es una comida completa. También que la haya como finalizado el día, aportándole un poco más de proteína. Mi recomendación sería que, al empezar el día, se diera un alimento más alto en proteínas. Por ejemplo, este hummus que dejaron para el final, ya antes de irse a acostarse, lo podría haber dado al inicio del día. Hay que garantizar un poco más de proteína que la avena llena de fruta. Incluso se pueden ofrecer un sedamame. Eso se puede utilizar también alimentos vegetales, como por ejemplo el tempe. La soya fermentada puede ser una muy buena opción para iniciar el día y no cargarlo con tanto carbohidrato. Y dejaría más bien, para mandar al colegio, esa avena con esa mantequilla de nueces. Porque ya ha consumido una buena cantidad de proteína, haciendo que ese carbohidrato se absorba de una manera más lenta a lo largo del día y que no genere picos de ansiedad. Si les gusta este estilo de videos, me encantaría que me dejen en los comentarios qué otros tipos de videos quieren que analice o que me manden cuentas o me manden videos para que yo pueda analizarlos acá en las próximas secciones. Porque la verdad es que me parece muy interesante poderles aportar contenido de esta forma. Compartan este video si conocen a alguien que les pueda servir. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias.